Si yo sabe como soy, para que me lo preguntan Vengo del estado grande, cual es así, yo me rota Me pongo a saber mi nombre, por si tenia una duda Nadie me acudan el 10 y otros me dicen derechos Mis amigos comportados de malas vibras me alejo Siempre me he dado mis ojos con decirle no me quejo Donde yo me la navego y es que no conozco el miedo De palabras no me atengo, esa se la lleva el viento Y me verán cada año cambiando de carro nuevo Busco la vida ganar, el cuento me gusta perder Nunca he hecho para atrás, he sabido comprender Que si vamos pa' delante, para atrás no hay que ver Aunque ande empeñerado, parece no soy del cartel Me paseo por Chihuahua y Torreona y me ande ve Y me encuentro entre los grandes, eso va a ponerle bien Aunque no soy un fantasma, en las calles aparezco He pedido lo que tengo, que disfruto bien mi tiempo Allá en Timber Colorado he enfiestado, me mantengo Soy sencillo con la gente, respeto a inocentes Y si andan de chapulines, bacala, traigo la nueve He cuidado la frontera, muy bien es como se debe El de arriba está conmigo, aunque se lleve un amigo El quincena ha podado, su helado ha querido Pues defendió la bandera mexicana y nos viste ¡Gracias!